Ana Mari lleva toda la vida comprando en Alimerca porque sabe lo que quiere. Quiere productos frescos, de su tierra, ahorrar y aprovechar todas las ventajas de su tarjeta Alimerca. Y más si se lo ponen así de fácil. Ya está, así de fácil. Si ya te lo dije Mari, hay que actualizarse y así de paso ahorra. En Alimerca nos encanta comprometernos contigo. Por eso te decimos, sí quiero. Gracias.